¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos que Alberto Fernández anunció bono de 15.000 pesos para AUH y AUE y pequeños monotributistas. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. Abarca también a la asignación por embarazo. Será para las zonas donde rigen las nuevas restricciones a la circulación. No tomamos estas medidas y dejamos a la gente a la interperie, sostuvo. El presidente Alberto Fernández anunció este jueves un refuerzo extraordinario de 15.000 pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, por embarazo y los monotributistas de las categorías más bajas, a fin de amortiguar el impacto que tendrán las nuevas restricciones que rigen desde este viernes y hasta el 30 de abril. El jefe de Estado planteó que en todo el país existen unos 2,7 millones de personas encuadrados en esas categorías. Pero alertó que el refuerzo en la asistencia será solo para quienes estén en las zonas donde estén en marcha las restricciones, a la circulación que busca contener la segunda ola de contagios de coronavirus. Explicó que las mayores restricciones que anunció en la noche del miércoles están focalizadas en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. Pero enfatizó que espera que otras provincias que presentan contagios en aceleración adhieran a las medidas. Ese bono será, en principio, por única vez. Para morigerar el impacto de las nuevas medidas contra el COVID-19 que regirán hasta el 30 de abril. Se espera que en las próximas horas brinde más detalles la titular del ANSES, Fernanda Raberta. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.